Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la temática del Betis. Bueno, ya me conocéis. Soy Laura, de Personaliza tu Tarta. Hago figuras para bodas especialmente, pero este año me he dedicado a crear una serie de figuras temáticas un poco divertidas, en este caso para los hinchas del Betis Real Club de Fútbol. Aquí vemos que es una temática divertida, la novia lo ha pillado, lo tiene sujeto por la chaqueta y ala, que te deja ya de jugar a los videojuegos, de ver el Betis, que ya vale que nos vamos a la boda. Esa es la temática, un poco divertida. Nos reiremos en la boda con este tema. Os dejo mi WhatsApp, ¿vale? Podéis pedirlo. Yo os paso los datos. ¡Nos vemos!